Y ahora, Baby Beluga. Baby Beluga in the deep sea Swim so wild and swim so free Heaven above and the sea below And a little white whale on the go Baby Beluga en el océano Nada libre y natural Cielo arriba y océano a gol Y una vaginita que va y va Oh, Baby Beluga Baby Beluga Is the water warm? Is your mama home with you so happy? Way down under where the dolphins stay Where they dive and splash all day The waves roll in and the waves roll out See the water's burning out of your spout Baby Beluga Baby Beluga Baby Beluga Is the water warm? Is your mama home with you so happy? Yeah, Jessi Let's sing it everybody En español Oh, Baby Beluga en el océano Nada libre y natural Cielo arriba y océano a gol Y una ballerita que va y va Otra vez Bebe Beluga en el océano Nada libre y natural Cielo arriba y océano a gol Y una ballerita que va y va Oh, Bebe Beluga Oh, Bebe Beluga Bebe Beluga Es al agua tibia Es a mamá en casa Feliz contigo 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 Feliz contigo